Cuando me vi, desnudo y sin aliento A random mack, desierto y sin amor Cuando pensé que mi alma vi a muerto Leigaste tú como la luz del sol Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré tu héroe ante el dolor Yo sin ti quizá me habría perdido Por ti seré mejor de lo que soy No, 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 no Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré tu héroe ante el dolor Yo sin ti quizá me habría perdido Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré tu héroe ante el dolor Yo sin ti quizá me habría perdido Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré mejor de lo que sea Por ti seré tu héroe ante el dolor Yo sin ti quizá me habría perdido Por ti seré tu héroe ante el dolor Yo sin ti quizá me habría perdido Por ti seré mejor de lo que soy Yo sin ti quizá me habría perdido Yo sin ti quizá me habría perdido